La imprudencia, la falta de responsabilidad de la mayoría de nuestros conductores, especialmente de vehículos que tienen una atracción fuerte, vehículos de cargas, que pueden provocar mucho daño. Y esta persona con tanta irresponsabilidad, sin tener ningún miramiento, cruzó por ese grupo de personas que disfrutaban en ese lugar libremente, que se esparcía y no frenó en ningún momento. Porque si tal vez te sorprendió la multitud, pudo haber habido una reacción de detener su vehículo, pero no, siguió invistiendo a la gente como si se trataran de hojas, de mata de plata. Y hizo esa matanza en ese lugar. Como tú has señalado, algunos medios hablan de seis, otros once. Ya veo la información de que ya van doce personas que han fallecido, más de una treintena de heridos, algunos de ellos todavía en situaciones críticas que pudieran acumular más víctimas a este tema. Qué pena que nosotros tengamos en la República Dominicana este tipo de situación con el tránsito en el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!